¿Qué onda, compadres y comadres? Esto es I am Jack Hola amigos, en el video de hoy vamos a ver la diferencia entre los niños de antes y los niños de ahora Pero tú te has de preguntar, ¿cuáles son estas diferencias? Porque déjame decirte que son demasiado notorias para mi gusto, porque antes tú como el pequeño león de la camada tenías que salir a cazar el alimento para toda la familia y aparte tenías que llegar, decirle a tu papá ten papá, aquí está el alimento para la familia, ahora ya me gané el apellido, pero los niños de ahora los hacen como que bien adictos a la retracción social ya no quieren ni siquiera salir a jugar, a rasparse las rodillas, ni siquiera a practicar algún deporte, amigo, son tan consentidos que eso también los hace malcriados y a veces son bien desgraciados déjame decirte nada más esto que los niños de ahora son una bomba nuclear, pero los niños de antes eran más como que una pequeña bala, una pequeña gotita de desastre oye mamá, ¿me puedes comprar este nuevo peluche? ay no hijo, ya tienes demasiados juguetes en casa ay déjame eso porque vas a molestar al señor pero mamá, lo necesito a ver, párate de ahí a ver, párate de cuánto está tres si no, ya vas a ver ahorita a ver, el rengilto a ver, el rengilto a ver no hay a ver no hay a ver es cierto mamá ya lo voy a dejar el juego que mi no me hagan pero vas a ver buenas vas a ver cuando Warning Yo voy a ser el que va a reír al último No me digas que no te pasó esto Pero el problema es Que con los niños de ahora Estas tácticas ya no funcionan Oye madre ¿Me compras este juguete? Ay pancracio Fíjate que ya no me alcanza hijo Pero hoy día de mañana Venimos a comprarlo ¿va? No madre, yo te lo pedí ahora Y ahora es ahora Perdóname hijo Ya lo sabía Pero no te enojes Pero no te enojes por favor El doctor te dijo que se te haría mal Por favor hijo Ya, ya pijo por favor Pero no me regalí hijo Por favor hijo Eso no me importa Tú recuerda que para mi educación Me tienes que dar todo lo que yo quiero No tengo que sufrir la decepción Así que lo exijo ahora Ay hijo perdóname Señor 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 pero ¿Puedo pagarle? ¿Con riñones? ¿Con riñones? ¿O con una chichi? ¿Una chichi señor? ¿Una chichi por favor? O bien señor Mi pulmón Señor por favor Por favor Cortenme ese maldito peluche Es que no manches Ya los papás de ahora Les dan todo Por nada En mis tiempos Yo hacía eso Y casi casi Yo sentía que era el fin del mundo Ya me hacían carnitas Veías esa mirada Y tú ya sabías ¿Qué onda? Hijo Hijo Ya siéntate Ya está la comida Ay gracias mamá ¿Y qué vamos a comer hoy jefa? A ver Vamos a comer Hinao encebollado ¿Sí? Con un poquito de sopa de lentejas Ay mamá Que no digas encebollado O sea Bien pichis No mamá No A ver Cabrón Nunca te dije O te pregunté Que si sabía bien O si sabía mal Te lo tragas Pero rapidito Siéntate Ay de veras No puedo yo saber Que hice para merecer a este niño Ay Muchos niños de África Quisiera estar comiendo Eso mismo que tú tienes en el plato Que malagredecido Ingrato me saliste Ay Ve a dárselos a ellos ¿Qué dijiste? A ver Ven Quédate ahí Nada mamá Nada mamá Ay Que qué dijiste O te lo saco a chancreadazos Es que no manches A veces Ese era nuestro gran miedo El responderles Era un martirio Pero ahora Con los niños de ahora Esto ya no es un martirio Hola hijo ¿Ya regresaste? Mírate Hice hígado encebollado Pua Hígado encebollado ¿Y qué te dio permiso de hacer esto mamá? ¿Y? Hígado encebollado Ahí está Mujeres de sucurrencias A ver mamá Yo te di una lista específica De qué quería comer hoy Qué quería desayunar Y qué quería cenar Así que ¿Dónde está mi helado? ¿Dónde están mis papas? ¿Y dónde está mi jodida hamburguesa? Ay perdón hijo Es que Quería hacer que hoy comieras un poquito mejor Perdóname Pero Perdóname Pero ahorita voy yo a comer todo eso No te preocupes hijo Yo no me regañes por favor No me regañes hijo No te preocupes mamá Pero Tú ya sabes Que te mereces una buena chinga ¿Eh? Para que aprendes para la próxima ¿Eh? Ven pa' acá Ven pa' acá mamá No hijo No que si me doyó la anterior No hijo Ay No 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 Me ves Temprano Porque ya sabes Que si estás despierto Santa no te trae nada ¿Eh? Y él sabe cuando un niño Está despierto Dormido Rápido Rápido Ah Ay Si es cierto Mamá Ya me voy a dormir No voy a hacer Que santa Me me ha despierto No me traigo mis regalos Si es cierto Mamá Ay Te quiero Te quiero mucho Te quiero muchas Gracias mamá Yo me voy a dormir Ay Santa Por favor Tréeme tu loco Te pego Hola hijo Ya Dormete Que mañana viene santa Y no te va a traer tus regalos Ay, mamá, ¿todavía sigues creyendo en Santa Claus? ¿De veras? Ay, mujer, vete ya a tu cama a dormir, órale Ushkale, que ahorita ya empieza la función de medianoche de Golden Órale, vámonos, rapidito Hijo, ay, qué burra, qué bruta soy, ¿verdad? Ya me voy, hijo, disfruta de tu función de medianoche Ay, maldito chumoco, estúpido No, yo me hace estúpida por no poner el maldito bloqueo fundamental Pues es que ya no manches, ya los niños de ahora ya no se sorprenden por nada, compadre Ya ni siquiera por la avenida de Santa Claus, ni por nada, ni por los juegos artificiales Ni por el Grinch, ni por los fantasmas, no manches, como cambian las cosas Y esto es otra de las cosas en las que más ha cambiado la juventud de ahora Y esto es algo que no me lo puedes negar porque lo vemos a cada rato en las calles Ay, hijo, creo que ya es momento de hablar Educación sexual ¿Educación qué, mamá? Pero, pues, ¿qué es eso? Ay, hijo, si has oído en las noches que a veces tu padre y yo ponemos la música demasiado fuerte Y se escuchan lamentos urbanos Pues sí, mamá, pero eso no, no, no Pues es que a ustedes les gusta mucho la música, ¿no? Pues siempre me dicen, papá, que están viendo una película de terror Pues no, hijo, ya es momento de que sepas toda la verdad Lo que tu papá y yo hacemos en estas noches es esto Y así es, en resumidas cuentas, como naciste tú Ay, qué bueno que tuvimos esta charla Es tan liberadora y la verdad ya era momento de que tú lo supieras Bueno, ahora tú y papá y yo ya no tenemos que poner la música tan fuerte ¿Por qué? Pues ya entiendes Bueno, hijo, yo creo que ya es el momento En que sepas sobre... Bueno, madre ¿Qué quieres saber? Bueno, es que tengo estas revistas pornográficas Y también este libro de Kamasutra Yo ya sé que tú y papá, pues Han tenido diferencias en la cama Y lo escucho a veces cuando estoy jugando a mis videojuegos Sí, este, mi papá mencionó algo sobre eyaculación precoz Y aquí en este libro viene muy bien definido Si quieres lo puedes leer, mamá Gracias, hijo Y bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy Recuerda que si te gustó, te sentiste identificado Lo que tú quieras, coméntalo Y también si alguna vez has visto algo de esto O si te pasó lo de los niños de antes O si te está pasando lo de los niños de ahora Coméntalo para estar sensionándonos de que Estas cosas sí pasan, amigo Así que yo solamente te recuerdo que te suscribas Que comentes, que compartas Que hagas todo lo que tú quieras Y también te recomiendo los canales de mis amigos Como HeartStream, que son para brillar sin cine Como los juegos de William, que son videojuegos Enderrag, que son cosas medio random Interesantes para odiar reacciones Y también Terror HCS En el cual vas a ver tú mucho terror Yo me despido, esto fue I am Jack Y nos vemos para la próxima ¡Wow! Ay no manches, que canijo, ¿no? A veces los niños de ahora y los niños de antes Como que tienen una diferencia muy interesante Pero eso se los dejo a tu criterio Así que ahora sí nos vemos para la próxima ¡Adiós!